¡Suscríbete al canal! Voy a coger el taxi. Hoy me tocó rico y placa, así que voy a coger el taxi. Voy cari lavada, peli mojada y muy congelada. Hacia el taxi. Buenos días, señores. Buen día, ¿cómo le va? Por favor, vamos al canal RCN. Ya son las 6 y 30. ¿Cuánto le dejo? 15 minutos. Que grabe mucho. Y les presento el canal. Vamos a la sala de maquillaje, que es lo que tanto me han pedido. Buenos días. Buenos días. Están las 3 bellezas, se las presento. Esta es la sala de maquillaje. Llamo a maquillar, gracias a Dios, porque vea esta carita que me tocó. No me la aguanto. No ha acabado, pero miren quién llegó. Les presento Adriana cari lavada y sin maquillaje. ¿Qué más? ¿Cómo están? Retomemos. El maquillaje ya quedó. No se me estresen, ahora les muestro bien. Es que la luz no colabora. Vamos a la zona de vestuario, pero vean. Ustedes que creyeron que aquí uno no hacía nada, pues no, esta vida es muy dura, ¿cierto Adri? O sea, le tocó no peinarse, maquillarse, mientras ellas miran. ¿Bueno? Literal. Es mentira. Aquí es donde no se viste. Les presento a Fanny. Esto es vestuario. Está toda nuestra ropa, está el vaporizador con el que planchan las prendas. ¿Qué creyeron? ¿Que yo les iba a mostrar cómo me vestía? Pues no, les va a tocar esperar. Me voy a cambiar. ¡Ah, llegó el otro cubi! ¡Salude! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, está con Listerine! Ya lo vamos a cambiar. Puerta cerrada y ya nos vemos. Bueno, vamos avanzando. Quiero mostrarles cómo va la cosa. ¡Ya casi! ¡Ya casi! Estoy tan grandota que me tengo que echar para atrás, pero vean. Ahí pueden ver. La pierna y la pinta. Estamos a minutos de que el programa inicie, entonces ya como que todo el mundo está corriendo. ¡Me voy! Caminen para el estudio. Caminen, 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 caminen. Les quiero presentar a Jotis. El más bello. El más bello de todos. Un pelado, él es un pelado. Aquí, yo me veo bonito es por esto, vean. Lo voy a maquillar. Ahí está, ve, ya quedé. Quedó regio el hombre. Esta señora... Se muere por mí, yo no muero por ella. Y me está colocando... Se llama... Alambration. Me está alambrando. Y le mete a uno la mano por allá, por todos esos lugares recónditos. Oiga, aquí en la ollera, qué fiesto. ¡Ay! Ya grabé la vaina que tenía que grabar. Faltan unos minutos para salir al aire. Alcanzaría a desayunar. Voy a pegarle el desayuno. Ahí está. Están lindos. Huevitos. Empezó el programa. Bienvenidos todos. Nos alegra muchísimo que estén con nosotros a comenzar esta semana. Que está lleno de invitados. Ay, le traje un invitado que es origamista. Se dedica al arte del origami. Hola, yo soy Felipe Romero. Lamentablemente trabajo con Tatiana. Es difícil. ¿Saben por qué? Vean esto. Vean esto. Ahí está ella. Posando para sus fotos. Lamentablemente no es una foto ni dos fotos. Ni tres. Ni setecientas. Ni mil. Nos pide... Toda una eternidad de fotos. ¿Vale? Tantiana Fantasma Fotos. O sea, ganar. O sea, no me gustaron. ¿Me estoy viendo? Sí Les voy a presentar a mi invitado hoy Tenemos esta oportunidad una vez por semana de traer a alguien Así que hay que aprovecharla para darlo todo Muy bien, usted nos trajo Nos trajeron a alguien invitado Que a mí me gusta mucho porque es bonito Recibamos a Arturo Pizcai Arturo Pizcai ¡Ay, vea! ¡Tenía joven! ¡Tenía mucho pelo! ¡Está muy peludo! ¡Está muy peludo! ¡La foto de los tres! Esos tacones que ustedes ven ahí Son los tacones a los que más miedo les tengo en la vida ¡Ay, mentira! Vea, les presento a Anette Pero en realidad, ¿cómo te digo yo? Chiquita brava ¡Es la chiquita brava! Ella es la chiquita brava ¿La chiquita brava o la chiquita qué? O furiosa La chiquita brava o furiosa dependiendo del estado de ánimo Y las embarradas que uno haya cometido, ¿cierto? Yo como me porto jefe muy mal Por eso es la chiquita furiosa, histérica o enfurruscada en otros momentos Ella es nuestra jefe y es la que se encarga de darnos todas las órdenes en este programa Y ella mantiene en el máster Mientras estamos en comerciales voy a mostrarles el máster El máster es como una sala de control donde está todo el programa Se desarrolla todo el programa ¿Qué se hace aquí? 50 ¿Qué se hace aquí de qué? De aquí, en el máster Aquí hacemos muchas cosas Aquí hacemos muchas cosas A ver, cuente Aquí dirigimos las cámaras y sale todo el programa al aire Todo lo malo que hace Tatiana ya lo solucionamos aquí Lo único que hago es dar el visto bueno de lo malo que hace ¿Y ese aparatico para qué es? Ah, para rodar, mira, bueno, aquí Dos, uno, al aire Muy buenos días, la actividad mental es esencial para la vida también, por supuesto la actividad Bueno, llegó el momento de presentarles a los que tengo por compañeros de trabajo Mientras estamos en un corte comerciales Preséntese, mi hijita, aproveche Bueno, mi nombre es Salomón Bustamante, tengo 37 años, soy de Cartagena ¿Soltero o casado? No, ya me voy a casar Y nada, este Este que va a presentar es terrible O sea, en serio es terrible Las tiene locas a todas Se acuesta con muchas Pero puedes a dormir, ¿no? Yo jamás sería incapaz Yo me estoy guardando para el matrimonio ¿Guardando? Soy Juanes San Dominguez, arroba, jugando Ahora, sígueme, por favor ¿Usted qué hace? Soy periodista En este programa Soy periodista Tengo 32 años Estoy soltero Solterito Solterito ¿Qué, Tatiana? Aparte de que ya se apoderó usted de mi video Y ya cogió mi celular y empezó a presentarse Pues ya presentes Hola, ¿cómo están? Yo soy Felipe Romero Lamentablemente compañero de ella ¿Usted qué hace? Cuente Yo soy una persona increíble ¿Pero qué hace, idiota? ¿Yo qué hago? Mira, yo hago... Me encanta la tecnología ¿Eres periodista? Soy periodista Aparte de eso me gusta la realización audiovisual Y aparte de eso, ¿sabe qué? Se pinta las cejas ¿Usted cómo se llama? Audi ¿Y usted qué hace aquí en este programa? Y que el jefe de piso ¿Y a qué se dedica un jefe de piso? Explique Imagina el encargado de... La voz de... De mando de todo lo que digan ahí en el máster Imagina así O sea, ¿usted dice cosas como qué? Como... Como... ¡Aplauso! 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 Silencio Saluden, saluden Jaime ¿Y ustedes qué hacen? Están mudos, pero son terribles Son encargados de cuáles Muéstrenme la cámara Venga, muéstrenme la camarota esa Esa es la... 50 segundos, muchachos Esa es Vean Ubíquense allá para que empecemos con los televidentes Pongan la lista Pronte ¿Vio? Los... Los... Los estos... Ya nos están dando órdenes nuestro jefe Nos toca hacer en esa mesa Y decir las llamadas Los mensajes que dejan los televidentes Vota, claro que sí Bueno, momento para recibir los mensajes de los televidentes ¿Cuál es el tema del día? Ustedes, ¿por qué son tan terribles? Siempre niegan a las mujeres No, eso no se niegan A ver, a ver Bueno Mientras estamos fuera del aire O sea, estamos al aire Pero digamos Yo en este momento no estoy trabajando Eh... ¿Qué hacemos, Julito? Ah, bueno Les presento Ales el productor del programa ¿Usted qué hace? Cuente Producir ¿Y qué es? Plata Bueno, yo me encargo De la parte logística del programa Y otras cosas Otra zarandela Todo lo que se le da culpa a mí Todo lo que pasa es culpa de producción Él es el culpable Cualquier daño Cualquier reclamación Fue Julio ¿Qué? ¿Por qué no llevo el carro? Fue Julio ¿Qué? ¿Por qué las luces se apagaron? Fue Julio ¿Qué? ¿La música no está sonando? Fue Julio ¿Qué? ¿Qué la de vestuario no ha llegado? Producción ¿Qué la de maquillaje no llegaron? Producción Ay, usted es tan culpable en la vida Se acabó el programa ¿Ya? Se acabó Jota, ¿usted qué hace apenas Se acaba el programa? Apenas me quito el micrófono Y organizo las cosas para... Y me hablan por allá Por el parlante Pero... Pero... Me quito el micrófono Me organizo para salir Habitualmente tengo reuniones Tengo otras cosas que hacer ¿Por qué? No, pregunto Bueno, si se trata Pues también hago pipí Porque aquí uno haciendo garganas Todo Se acabó esto Se acabó Ya se acabó el programa ¿Usted para dónde va? Me quité hasta el bigote y todo Ya, ya ahorita pues para la casa Ya, deja hablar país hermano Hable normal Ah, verdad, verdad No, ya Chau, chau, chau ¿Es cierto que ya se acabó el programa? Sí, ya Pero mi trabajo no termina No, le toca Voy para arriba A las oficinas Y a cambiarme esta ropa Que el que con lo ajeno se viste En la calle lo desviste Esta ropa no es mía Pero está Ya, vamos O sea, gente normal Normales Yo me voy a quitar la pestaña Porque no me la aguanto Todos se están desmaquillando Todos se están descongelando Ustedes también se están desbaratando Claro, claro Ahora se van a quedar lindos Como somos de verdad Realmente yo me veo así O sea, ya De civil De civil Llegamos A las oficinas Ya, ellos no son Ningunas estrellas Son unos vasalles Veanlo trabajando Yo estoy trabajando ¿Vieron? Son las oficinas De muy buenos días Acá están ubicados Todos Los periodistas La gente de producción Ah, bueno Y también de los demás programas Voy a sentar un rato A hacer todas las cosas Que tengo que hacer Por el día de hoy Y listo Bueno, aquí voy de nuevo En taxi Esta vez de regreso a mi casa Ya culminé Mi idea de trabajo Espero les haya gustado Mucho todo este recorrido Que les hice Ya casi estoy llegando A mi destino final Quiero que me comenten Este video Qué tal les pareció Y qué contenido adicional Quieren seguir viendo En este canal de YouTube Por favor Suscríbanse Síganme en mis redes sociales En Instagram Y en Twitter Y nos vemos En una próxima oportunidad Les voy a informar A través de mis historias De Instagram En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!